Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, este video lo estoy grabando aquí desde Bolivia, desde mi país. Vine a visitar a mi familia, así que quiero grabar este video porque muchos me lo han pedido mostrando mis libros de medicina, cuáles libros ocupé, también algunos apuntes que yo hacía en la universidad. Así que antes de comenzar este video, pues ya sabes, dejarte like, suscribirte a este canal que no cuesta nada y también puedes seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos más en contacto y tú me puedas preguntar cualquier duda que tengas. Así que comencemos. Y bueno mi gente, les voy a mostrar aquí un poco de mis libros, de mis cuadernos, de mis apuntes que yo utilicé y que compré también los libros para estudiar medicina. Así que aquí estoy en mi sala, aquí era donde yo estudiaba, todos los días me desvelaba. Si quieren ustedes un tour por mi cuarto también, déjenmelo aquí, escriban aquí en los comentarios para que yo les haga un tour de mi sala y tanto de mi cuarto para que ustedes vean cómo era mi cuarto aquí en Bolivia. Y bueno, vamos a comenzar. Yo por ejemplo los ordeno. A mí me gusta ordenar todos mis libros. Tengo muchos libros. Y aquí vamos a comenzar. Por ejemplo, claro que ustedes si entran a estudiar medicina pues tienen que actualizarse. Por ejemplo, este es de oftalmología. Ya, esta es la décima octava edición. Ustedes tienen que ver cuál es la edición que está ahora mismo porque tienen que estudiar de la edición más actualizada que ustedes encuentren. Ya, esta es la décima octava. También del mismo tenemos aquí el Smith, que es de urología. Estos son libros ya de casi quinto año de medicina, pero les voy mostrando. ¿Ya? Y este fue uno de los primeros libros. Aquí les muestro. Este fue uno de los primeros libros de histología porque ustedes saben. Bueno, no sé, varía, depende de cada país también, pero este es de histología. Yo lo ponía así como ustedes pueden ver. Y yo subrayaba, yo estudio así, después hago apuntes, lo subrayo. Este es de histología. Este es de qué edición es. Quinta edición. Así que ustedes tienen que ver. Me imagino que ahora debe estar en, no sé, en la décima edición. Acá los únicos libros originales que yo tengo, pues son estos tres de aquí. Bueno, son cuatro con este de aquí. Que es el Rubier. Es un libro muy conocido. Se los voy a mostrar. Estos son tres, cuatro libros. El uno que lleva cabeza y cuello, dos tronco y miembros. Obviamente ahorita ya debe estar actualizado. Ya, aquí se los voy a mostrar. Tienen que buscar. Esta es la onceava edición. Me imagino que ya debe haber hasta la décima quinta edición. Este es libro original. Yo, por ejemplo, esto de aquí yo no lo subrayo porque es original y cuesta carísimo. Así que yo lo que hacía era sacarle fotocopia de la parte que iba a estudiar para no subrayarlo. Aquí no le estoy mostrando en orden de año porque ustedes saben son cinco años de medicina. Entonces está todo desordenado. Le estoy mostrando nomás los libros que yo ocupe. Por ejemplo, este de Obstetricia. Ustedes lo van a llevar recién en quinto año. El último año casi de medicina. Tercera edición. Aquí también. Y este es el famoso libro de verdad. Ahorita les voy a mostrar. Esperen que lo guarde esto. De verdad que me ha hecho sufrir este libro. Que es el Witton de Fisiología. Esto lo llevé en segundo año de medicina. Es décimo, segunda edición. Este sí que lo sufrí. Este libro no es nada fácil. De entender. Aquí ustedes pueden ver. Es muy complicadito. Pero lo van a utilizar. Ya saben, como les digo. Siempre tienen que ver la última edición. También. Fisiología, patología y estructural y funcional. Que este es el libro que ocupé. Octava edición. Lo que se ocupa en la Universidad Católica. Las bases farmacológicas. Goodman y Gilman. Doceava edición. Ahí está. Aquí también hay otros libros de fisiopatología. Ya esto. Deport. Y este, por ejemplo. Este no lo van a encontrar. Pero este de aquí es de anatomía. Pero este era de un docente. Que en la universidad nos los vendió. Él era nuestro docente. Se llamaba Fernando, el doctor. Y él hizo su libro. Y yo lo compré. Porque soy amante de los libros. Y él hizo como que un resumen. O sea, él lo hizo súper a color. Así todo. O sea, sirve. Y este libro. Este libro es enorme. Pero es fotocopia. Porque es súper caro. Este libro original. Yo se lo pedí a la directa. A la doctora. A la dermatóloga. Es un atlas de dermatología. De ese. De esos editores. Pero es hermoso. Porque yo tengo. Así me encanta dermatología. Y aquí está todo explicado. Cicatrices hipertróficas. O sea, todo, 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 todo. Queratosis. Aquí ustedes pueden ver. Este es el preoperatorio. Cómo se debe preparar un paciente. Qué se le debe hacer. Bloqueo. Anestesia regional. Y todo, ¿no? Súper interesante. Y es muy bonito este libro, la verdad. Y este es mi libro. Este es un libro. Este cuaderno. De trabajos prácticos de histologías. Ay, qué recuerdos. Miren cómo estaba jovencito. Aquí está todo. Era todo firmado. Y aquí comienza. Yo aprendí. A mí me encantó histología. Siempre me daba miedito. Porque yo pensé que era difícil y todo. Aquí son todos los temas que uno lleva. Entonces, aquí está, por ejemplo, el primer tema fue el microscopio. Conocer cómo es las partes. Todo. Aquí. Método de la parafina. Aquí todo. Esto de aquí que ustedes están viendo es lo que se ve en el microscopio. Y nosotros lo que veíamos teníamos que plasmarlo acá en nuestro libro, ¿no? Aquí. Este es tejido nervioso. Aquí también médula espinal. Como se ve. Aquí. Y después, así. Miren de bonito. Qué bello, ¿no? Cómo pues lo voy a regalar o lo voy a vender. Esto es recuerdo. Entonces, y así. Así pasaba todo. Y eso era, mi gente. Bueno, hay muchos libros que quisiera mostrarles. Son bastantes libros. Bastantes apuntes. Muchas cosas tengo en mi computadora también. Porque casi los doctores a veces nos pasan materiales para que puedas estudiar también. Ya casi después no íbamos utilizando muchos libros. Ya que el doctor te decía, bueno, quiero de este autor. Y nosotros ya lo buscábamos en internet. Pues y de ahí estudiábamos. Y como le digo, cada doctor a veces tiene quizás apunte. O quizás a veces tiene su propio libro. Y él pues te dice, vamos a ocupar este, ¿no? Ya tú puedes complementar buscando el libro del tema que están llevando. Y estudiar también, ¿no? Pero así era. Por ejemplo, yo conservo todos mis libros como ustedes pueden ver hasta del colegio. Son cosas que uno recuerda, ¿no? Me pidieron mucho este video. Querían ver qué libros ocupé. Como les digo, estos pueden ser los temas. O sea, ustedes aquí ya tienen, ya les he dado los nombres de los autores. Los libros más utilizados. Estos libros existen con el mismo nombre. Pero cada año se actualiza una nueva edición. Hay que ver qué edición está ahora. La décima, la octava, no sé. Tienen que ustedes ver. Y siempre que compren, pues digan, no quiero el libro de semiología de la última edición. Porque siempre tienen que estar actualizado. Porque los doctores cuando toman examen, pues toman de los libros actualizados. Puede ser que quizás no tengas la última edición, pero la anterior sirve. Así que no varía mucho. Si ustedes quieren ver más o saber un poco más, pues háganmelo saber. Espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.